Este año los casos de COVID-19 en niños han aumentado en aproximadamente un 50% de los casos. Preste mucha atención porque las especialistas del Instituto Nacional del Niño de San Borja alertan que este año hay más menores con COVID y más casos que necesitan de respirador artificial. Está evidenciando una afectación pulmonar muy severa en algunos casos, similar a la del adulto que llega al 70-80% de afectación pulmonar y hace que los niños ingresen a la unidad de cuidados intensivos para que puedan tener un ventilador mecánico a disposición. En lo que va de la pandemia, esta sede hospitalaria ha registrado 230 casos infantiles, pero en los últimos 70 días ha atendido a 60 niños. Incluso 42 han presentado el agudo síndrome Kawasaki. Tenemos niños desde un año, desde meses de edad hasta los 17 años. Las edades realmente están en toda la variedad de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, los casos que estamos viendo de afectación más severa son en los niños entre 2 y 17 años. Por este considerable incremento de casos, tengamos muy presentes las recomendaciones de los especialistas. El uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos, siempre por 20 segundos como mínimo, y también el distanciamiento físico. Por favor, tratemos de no estar a menos de un metro y medio o dos metros de las personas. Niñas, niños y adolescentes promedian los 10 millones, una población también vulnerable que debemos educar y proteger.